El campeón Alberto y Capitán de este partido que ha medido al Club Deportivo Marino Campeón de este primer torneo, de este partido que ha medido frente a frente al Marino y a la Unión Deportiva Las Palmas La Unión Deportiva Las Palmas, entrega el reconocimiento al cuadro amarillo, José Feli Martín, al Capitán, a David García La Unión Deportiva Las Palmas en el Deportivo Marino